Ok, esta es una ecuación trigonométrica Recuerden que acá tienen que estar en shift modem 4 En las ecuaciones trigonométricas La calculadora es shift modem 4 Modos radiales para no tener que hacer el cambio De radiales a grados Entonces Hacemos simplemente la ecuación La A no la usamos porque es conjunto vacío En la B vamos a guardar pi cuartos Recuerden que el pi está abajo o abajo Entonces ponemos shift pi cuartos en B En C Está pi cuartos y 3 pi medios Ya pi cuartos lo guardamos entonces vamos a usar que 3 pi medios en C Y en D Pi medios no lo hemos usado Entonces lo vamos a usar Pi medios, shift pi medios en D ¿Estamos? Y ahora escribimos la ecuación Recuerden que esto me está acá no nos sirve para nada No lo puse Entonces haremos Raíz de 2 medios C de A Que no lo vamos a usar porque no tenemos nada guardado C de B entonces Cerramos Menos 1 Vean que yo hice esto Yo puse la B Cerré Y salí El menos 1 aparte Alfa 2.0 Con B Me da menos 1 medio y 0 Entonces pi cuarto la descarto O sea todo lo que tenga pi cuarto lo descarto Entonces me queda la D Vamos a probar con la D Menos 2 más raíz de 2 medios y 0 Tampoco es la correcta Entonces ¿Cuál es la opción correcta? La opción A Conjunto vacío Que quiere decir que la ecuación no tiene solución Por lo tanto su opción correcta sería la opción A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!